Amigos, ya nos dirigimos rumbo a la terminal 4 de este aeropuerto de Madrid, Barajas para nuestro siguiente vuelo, nuestro próximo destino que nos vamos en uno de estos trenesitos, como parece un tipo metro como pueden ver, dura alrededor de 5 minutos el camino la verdad es que es muy rápido todo aquí en Madrid, toda la documentación, el traslado a pesar de ser un aeropuerto muy grande, pues es muy práctico y se puede viajar muy cómodamente bueno, pues ya estamos en la terminal 4 de aquí del aeropuerto de Adolfo Suárez, Madrid, Barajas ahora nos dirigiremos hacia la zona de embarque para tomar nuestro vuelo hacia la ciudad de La Coruña tenemos las autoridades ahí sanitarias, vamos a ver ahorita que nos dicen y seguramente que no nos dejarán grabar el día de hoy nos acompaña mi buen amigo Doctor, aquí lo podemos ver después de poco más de 10 horas de viaje por fin estamos en este lugar estamos en la terminal 4 del aeropuerto es un aeropuerto muy muy grande, cuenta con 4 terminales, esta es la más moderna y donde salen pues la mayoría de los vuelos, nos dirigimos hacia La Coruña alrededor de 2 horas estaremos aquí esperando como pueden ver al fondo, este aeropuerto sí es muy moderno, es muy grande y todo el proceso de papeles, de documentación ha sido muy rápido, muy eficiente todo hasta el momento está en la orden, acá tenemos zona de comida, bastante caro por cierto pero bueno, seguimos disfrutando este viaje y acompáñenme a ver un pequeño recorrido por este lugar a ver que cosas interesantes podemos encontrar seguimos recorriendo aquí lo que es el aeropuerto de Madrid la verdad no me va a dar tiempo de grabar muy bien, es un aeropuerto muy grande tiene 4 o 5 pisos, únicamente esta terminal sin contar las demás terminales que hay espero que en el siguiente video, en estos días pueda grabarlo mucho mejor, bueno ya que en el regreso voy a estar mucho más tiempo aquí, más horas de espera entonces me va a dar tiempo de grabar mejor este aeropuerto para mostrárselos mientras tanto pues les muestro lo poco que se puede ver vamos a ver allá arriba tenemos una zona de comida vamos a mostrarles de este lado ahí tenemos el Duty Free donde podemos comprar uno de todo vamos por esta zona y mira, aquí se alcanza a ver por allá todos los pisos ahí hay unas escaleras eléctricas que van bajando hacia los hacia los demás pisos de ese lado hay más escaleras el último piso está aquí arriba que es la zona de comida antes mencionada y pues es un aeropuerto bastante bastante amplio aquí tenemos a la gente esperando sus vuelos, sus conexiones algunas tiendas están cerradas en este lado tenemos igual un pasillo pueden ver que es muy muy amplio ahí está es bastante bastante grande el pasillo de hecho aquí arriba bueno ahorita vamos a mostrarles en estas en las indicaciones de las puertas y de las salas arriba viene el tiempo estimado que tardas en llegar de una puerta a otra entonces hay unas que te dicen por ahí de por ejemplo 20 minutos y eso es más o menos lo que te tardas en llegar o sea eso quiere decir que es bastante grande bastante grande el aeropuerto y tenemos que estar pues prevenidos para poder llegar a tiempo a nuestros a nuestras salas de embarque bien de este lado tenemos el el anuncio que les decía bueno el tipo de anuncios que les decía ahí está vean las puertas dice que la terminal 4 y por ejemplo dice 12 minutos 24 minutos que es lo que tarda uno en llegar a esas puertas acá tenemos más zona de comida para allá adentro pues ya es la zona para para ingresar a los aviones aquí tenemos más comida bueno prácticamente esta es zona de de comida y bueno a continuación les seguire mostrando un poquito de lo que pueda seguir grabando de aquí a que tomemos el siguiente avión llevamos camino hacia nuestra puerta de embarque y vean lo que les mencionaba anteriormente seguimos teniendo más y más zonas de comida tiendas tenemos una cafetería pues de las más famosas del mundo de este lado ya vamos a ingresar esa es la puerta que nos toca la J46 y aquí vamos a esperar unos minutos para ingresar al avión y poder llegar a nuestro destino final vamos a ver que encontramos de este lado pues es únicamente la zona de puertas salas de espera allá tenemos el camino en los pasillos podemos ver de ese lado y de ese allá tenemos pues escaleras no son escaleras es como un camino eléctrico para que avance uno más rápido y tarde menos en llegar a sus puertas de destino amigos aquí termina este pequeño video por el aeropuerto de Madrid espero que les haya gustado y también espero poder compartirles más de este lugar en futuro video ahora vamos a abordar el avión ya no podré grabar así que nos vemos en la próxima gracias